Bueno, muy bien, domingo siete y media de la noche, nuestra cita obligada de la semana, el mejor momento de la semana para cerrar con broche de oro, club de lectura de mis propias finanzas. Hoy tenemos una historia apasionante, una historia que seguro les va a encantar y es la historia de Sam Walton, el que fue fundador de Walmart y que escribió esta biografía en 1900, esta autobiografía en 1992. Como siempre, unas buenas noches para todos, me encanta que se estén conectando y por favor, temas técnicos de siempre, si me están escuchando bien, me ayudan ahí con un like o simplemente sí, y se oye perfecto y arrancamos con este live de domingo. Para los que nos están empezando a conocer en mis propias finanzas, hacemos un live, una historia empresarial, una historia de negocios, una biografía de un emprendedor, una emprendedora que haya tenido un impacto positivo en el mundo de los negocios y hoy tenemos a una persona que sin duda dejó un legado impresionante en su vida. La historia de Sam Walton, fundador de Walmart, uno de los mayores retailers en el mundo entero. Y vamos a empezar, aunque hoy tengo, se los confieso, un reto enorme, un reto muy difícil. Creo que va a ser uno de los lives más complicados de todos los que ya hemos hecho. Creo que ya llevamos unos nueve o diez lives de historias empresariales, pero esta en particular creo que va a ser una historia difícil de resumir. Porque estas son cerca de cuatrocientas páginas y literalmente, como ustedes pueden ver, en cada página de este libro tengo como diez rayones y notas por todo lado. De verdad, vamos a tratar a ver cómo sale este ejercicio. Espero que salga bien, pero es uno de mis libros favoritos. Sin duda, uno de mis libros favoritos, una de mis historias favoritas de emprendimiento, una persona que además me ha enseñado muchísimo, el señor Sam Walton. Por supuesto, no lo conocí y lo único que conozco de él es a través de su libro, de su autobiografía. Así que vamos a arrancar, vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, la historia de este libro. Sam Walton escribe, se llama Made in America, mi historia, hecha en América. Y Sam Walton escribe este libro treinta años después de haber abierto su primera tienda Walmart en Rogers, Arkansas en 1962. Este es un libro que Sam Walton escribe en 1992 y lo escribe y nos entrega un regalazo además porque estaba luchando contra el cáncer. En ese momento Sam Walton estaba enfermo, estaba luchando, llevaba un par de años luchando contra un cáncer y decide entregarnos esta historia, la historia de su vida. Y la historia de su vida y la historia de Walmart, su cadena de tiendas que montó en el año 1962 es la historia literalmente de Sam Walton porque Sam Walton desde que montó esa tienda no hizo otra cosa que trabajar todos los días de su vida para Walton Enterprises que era el holding de su familia. Entonces la historia de Walmart o la historia de Sam Walton realmente son una sola, una persona que pasó toda su vida trabajando para una sola compañía. Y es una historia, él dice, de los principios que hicieron a Estados Unidos un país grande. Es una historia de emprendimientos, una historia de tomar riesgos, es una historia de gente ordinaria creando cosas extraordinarias. Ya van a ver cómo Sam Walton era una persona de las más ordinarias del mundo creando cosas realmente extraordinarias. Y Sam Walton dice que si hay un elemento en su vida que lo caracterizó durante toda su vida empresarial era su espíritu competitivo. En palabras de él, él era la persona más competitiva del planeta Tierra y él siempre jugaba para ganar. Y para el juego de los negocios era un juego que jugaba para ganar. Y todo lo que hizo siempre era pensando en que tenía que ser el mejor. Desde que fue un Boy Scout en su colegio, desde que jugó fútbol, básquetbol, béisbol en la universidad, siempre pensaba en ser el primero. Y no fue distinto cuando creó Walmart, su primera tienda por allá en 1962. Y ya vamos a ver cómo llegó a ser el hombre literalmente más rico del mundo. Y en 1985, vámonos unos años adelante, porque quiero empezar con esta historia, la revista Forbes. La revista Forbes saca en la portada de su revista la historia de Sam Walton con el título Sam Walton, The Richest Man in America, el hombre más rico de Estados Unidos. Y eso le trajo un montón de problemas, no solo a la familia Walton, sino a Sam Walton y a su compañía. Él no podía creer cómo de un pueblo pequeño en Arkansas, él había llegado a ser el hombre más rico del mundo. Pero no solo eso, le preocupaba muchísimo las siguientes generaciones. A Sam Walton le cambia la vida de un día para otro y le cambia la vida el día que Forbes escribe ese artículo y todo el mundo se entera que Sam Walton es, de hecho, el hombre más rico de Estados Unidos. Y como todo periodismo amarillista y demás, todo el mundo desde ese día quería saber quién era este señor, quién era Sam Walton y cómo desde un pequeño pueblito había llegado a convertirse en el hombre más rico del país. Y desde ese día empiezan a llegar reporteros a su casa en Bentonville, Arkansas. Y empiezan a tomarle fotos, hacerles entrevistas, con la gran sorpresa de que se encuentran con un hombre que andaba todos los días con sus perros, jeans, camiseta, cachucha de Walmart, que manejaba un camión viejísimo, un tractor, una pick-up viejísima, que era una persona supremamente frugal, que tenía una vida como cualquier otra, que vivía en una casa en la que había vivido desde que se mudó a Bentonville, que no era una persona de excesos y no tenía nada de los atributos que uno pensaría tiene el hombre más rico de Estados Unidos. Y por eso se llevan una especie como de decepción, cómo es posible que este señor que anda un descamisado, que anda ahí caminando con sus perros y su cachucha de Walmart, sea el hombre más rico de este país. Y Sam Walton se lleva también una gran decepción porque los periodistas ni siquiera querían conocer la historia de Walmart, sino querían más bien preguntarle, era como por las cosas de su familia y de su casa y cómo manejaban las finanzas y en qué gastaban su dinero y cosas absolutamente triviales y banales en su concepto. Y por eso ese artículo le causa bastantes problemas y lo primero que uno se tiene que preguntar es quién es este señor que llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos a través de la historia de Walmart, el retailer más grande del país. Y Sam Walton en efecto era una persona supremamente frugal, una vida supremamente sencilla. Como diríamos coloquialmente, era más amarrado que lapicero de banco, era más amarrado que trasteo en moto, no gastaba un peso, cuidaba hasta el último centavo. Aún siendo el tipo más millonario de todo Estados Unidos, era realmente una persona que llevaba una vida supremamente tranquila. Pero eso tenía una razón de fondo, o dos razones de fondo si se quieren. La primera, Sam Walton fue hijo o era hijo de la Gran Depresión. Sus padres habían vivido y sufrido los efectos de la Gran Depresión, que fue esa crisis de 1930, esa crisis que literalmente quebró al país entero. Y sobre todo en la zona donde él vivía, la zona de Arkansas, Missouri, Oklahoma, esa zona como central, sur del país de Estados Unidos, fue una zona de altísimas tasas de desempleo, donde prácticamente todo el mundo se fue a la calle, entre ellos el padre de Sam Walton. Y él lo dice en el libro, mire, yo nunca sentí, digamos, la pobreza de primera mano, pero nunca nos sobró nada. En mi casa nunca había plata, digamos, extra para gastar, y no gastábamos simplemente porque no teníamos con qué gastar. Su padre era una persona supremamente trabajadora, y según palabras de Sam Walton, era el mejor negociante que él había conocido. Y su madre también era una persona muy dedicada, amante por la lectura, que le enseñó a Sam esa curiosidad intelectual, esa curiosidad por el mundo. Y Sam desde muy pequeño, desde una corta edad, se levantaba a las cuatro de la mañana en su rancho a ordenar vacas. Y su madre embotellaba esa leche, y Sam después del colegio, después de clase de fútbol, fútbol americano, a propósito del Super Bowl, y los prometo, no les voy a quitar tanto tiempo para que nos vayamos a ver el Super Bowl. Pero su madre embotellaba esa leche, y Sam después de clase de fútbol, salía a vender esa leche. A sus ocho años vendía periódicos, y vendía suscripciones de la revista El Pueblo. Y desde una muy corta edad, Sam Walton era, si se quiere, una persona, un niño, que ayudaba en las finanzas de la casa. Y por eso vámonos unos años adelante, vámonos a 1985, cuando sale ese artículo, después del haber vivido todo esto que le tocó vivir, su máxima preocupación eran las próximas generaciones. ¿Qué iban a pensar sus hijos? ¿Qué iban a pensar sus nietos? Cuando se dieran cuenta, que su abuelo era el hombre más rico del planeta. Y esa preocupación realmente lo llevó a él a escribir su autobiografía. Porque él lo dice en el libro, yo quiero que mis nietos conozcan la historia de esfuerzo que hay detrás, la historia de pasión y trabajo y de largas horas de trasnocho que hay detrás de la construcción de este imperio llamado Walmart. Porque él siempre le decía a su mejor amigo, Charlie, le decía, Charlie, ¿cómo hago para que mis nietos valoren las cosas cuando no han vivido un solo día de pobreza en su vida? Era su gran preocupación y por eso Sam Walton decide escribir este libro, hecho en América. Porque lo dice en palabras textuales, dice lo siguiente Sam Walton, dice un mensaje a sus nietos, si ustedes empiezan alguna de estas tonterías con el patrimonio de la familia, bajaré del cielo y los capturaré. O sea, una especie jocosa de decir más o menos pilas chinos huevones que donde se pongan a molestar con el patrimonio de la familia, vengo y les jalo las patas una vez yo esté muerto. Literalmente es lo que les dice a sus nietos. Porque Sam Walton no era ningún pendejo y sabía que las fortunas las habían acabado personas que no valoraban el trabajo de ese socio fundador o de ese emprendedor que le tocó literalmente partirse la mula para llegar a donde estaba. Las historias eran muy conocidas. El caso de, por ejemplo, Cornelius Vanderbilt, quien otrora fue uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y sus nietos terminaron comprando castillos, yates, aviones, quemándose el patrimonio y hoy en día la familia Vanderbilt pues tiene una mínima, mínima parte de la fortuna que logró crear Cornelius. Entonces, Sam Walton dice, lo empezaron a invitar, por ejemplo, lo invitaron a la boda de Elizabeth Taylor que era una actriz muy famosa en Hollywood y él decía, ¿por qué carajos me empiezan a invitar estas cosas? a él le parecía toda esta parafernalia del mundo de la farándula y cuando se vuelve el hombre más rico del mundo le empiezan a llegar invitaciones que él decía de gente que yo ni conozco, etcétera, etcétera. pero aún así logra como conservar esa actitud muy tranquila y muy desprendida del dinero. Para Sam Walton el dinero no significaba absolutamente nada. Él lo único que tenía era un espíritu competitivo enorme y lo único que quería era fundar el mayor y el mejor retailer del planeta y eso fue lo que logró realmente. Pero entonces, este libro, recordemos, es un es una especie de alerta a sus nietos y es decirles mire lo que me tocó hacer para llegar a ser el hombre más rico del mundo y ustedes por favor no se vayan a quemar esa platica. Entonces, historia de Walmart. Hablemos de cómo Sam Walton llegó donde llegó. el hombre, como les decía, era un tipo supremamente inquieto en el colegio se metía absolutamente todo en la universidad le entró a estudiar negocios, administración de empresas en la Universidad de Missouri y era el mejor estudiante, era Boy Scout, era, bueno, estaba en el consejo estudiantil, estaba en las famosas fraternidades, ¿no? Beta, Kappa, Gamma, una vaina así, no recuerdo cuál y era un tipo supremamente activo y cuando se gradúa de la universidad consigue su primer trabajo en JCPenney. JCPenney es hoy y era en ese entonces uno de los mayores retailers en Estados Unidos y desde el momento en que consigue trabajo en JCPenney por allá en el año 1939-40 se enamora el mundo del retail y se vuelve un apasionado de esa industria. De hecho, en sus tiempos libres, en las horas de almuerzo, él trabajaba en una tienda de JCPenney y se iban los almuerzos a Sears y a Yonkers que eran otras dos tiendas competencia de JCPenney. Él se iba literalmente a escribir los precios de cada uno de los artículos, cómo ponían las cosas en las tiendas, la exhibición, cómo promocionaban los diferentes digamos productos de la tienda y él sabía que desde ese momento había encontrado una gran pasión en su vida, pero también sabía que eran tiempos de guerra, estamos hablando de 1942, él sabía que en cualquier momento lo iban a enlistar en el ejército estadounidense para ir a pelear la guerra, la segunda guerra mundial y decide tomarse una especie como de año sabático y viaja en su carro a un pueblo llamado Tulsa y en Tulsa conoce a la mujer de su vida, conoce a Helen y Helen era una mujer supremamente inteligente y de una familia si se quiere bastante acomodada y adinerada, el papá de Helen es decir, el suegro de Sam Walton era un tipo banquero, ranchero, que sabía mucho de negocios y encontró en Sam Walton una persona encantadora, una persona súper extrovertida y un pelado con ganas de comerse el mundo y por eso Sam Walton que estuvo como un año más o menos en la guerra después regresó tenía muy claro dos cosas en la vida la primera con quien se iba a casar con Helen que se había convertido en la mujer de su vida y la segunda que iba a continuar por el mundo del retail y por eso su suegro decide apoyarlo estamos hablando del año 1943 44 más o menos el suegro decide apoyar a Sam Walton y con 25 mil dólares 5 mil que puso Sam Walton de sus ahorros y 20 mil un préstamo del suegro con eso montaron su primera tienda y era una tienda que era una franquicia de una digamos de una empresa mucho más grande llamada Ben Franklin y Sam Walton monta una primera pequeña franquicia en Rogers, Arkansas la primera franquicia de Ben Franklin una tiendita pequeña y al cabo de unos años la tiendita empezó a vender 30 mil 40 mil 50 mil dólares y a Sam Walton le empieza a ir muy bien con esa primera tienda y comete uno de los errores digamos más grandes de su vida y por el cual él se dio golpes de pecho todo el tiempo pero que a su vez fue uno de los mayores aprendizajes de su vida empresarial y es que al cabo de 5 años su contrato de arrendamiento con el dueño del inmueble que le había rentado ese inmueble para montar su tienda se vencía y el dueño del inmueble ni corto ni perezoso le dice a Sam Walton yo no le voy a renovar su contrato Sam Walton queda totalmente pues fuera de lugar es decir sus únicos planes eran seguir creciendo su tienda pero su tienda se había vuelto demasiado exitosa pero el tipo le dice yo no le renovo el contrato entonces primera lección de vida y primera lección empresarial es no pensar un poquito más allá en lo que iba a pasar un poquito más allá de los 5 años y desde ese momento Sam Walton se puso en la tarea porque queda muy mal parado de nunca nunca firmar arriendos de menos de oiganme bien 99 años 99 años él decía cualquier arriendo que firme de aquí en adelante van a ser leasing y arriendos a 99 años porque siempre tuvo visión de largo plazo y el tipo totalmente deprimido y destruido por esa experiencia que había vivido con ese dueño de ese local coge su carro y se va a buscar pueblito cerca donde pudiera montar su siguiente tienda porque además ese dueño le pagó 50 mil dólares por esa franquicia y con esos 50 mil dólares con su suegro nuevamente deciden irse a Bentonville Arkansas Bentonville Arkansas era un pueblo recóndito ¿no? recóndito de menos de 5 mil habitantes su esposa le dice ¿qué carajos nos vamos a ir a hacer a Bentonville Arkansas? déjate de pendejadas Sam ponete serio hermano o sea ¿qué vamos a ir a hacer allá? yo no conozco a nadie en Bentonville pero Sam pues que era una persona supremamente visionaria y ambiciosa termina convenciendo a su mujer llevándose a toda la familia que creo que para ese entonces ya tenían 3 o 4 hijos si no estoy mal y se lleva a su familia a ese pueblito recóndito de menos de 5 mil habitantes y monta nuevamente una franquicia de la tienda Ben Franklin y al cabo de un par de años Samuelton termina convirtiéndose en el rey de Bentonville por su carisma porque una persona que caminaba en la calle y saludaba a todo el mundo por su nombre todo el mundo lo conocía todo el mundo le caía bien y empezó a hacer cosas y a salirse del libreto de lo que le decía a su franquicia ustedes saben que cuando uno tiene una franquicia la franquicia a uno le lleva la contabilidad le ayuda con los sistemas de distribución le pone los precios le pone los productos es como un modelito que uno copia y es un plug and play literalmente es enchufar y arrancar uno no tiene que hacer prácticamente nada pero Samuelton era un tipo que siempre le gustaba pensar de manera innovadora y salirse salirse un poquito del libreto y empezó a hacer cosas como que ponía máquinas de popcorn de crispetas a las afueras de la tienda se endeudó para comprar una máquina de helados y regalaba crispetas y regalaba helados a las afueras de su tienda y empezó a llegar una cantidad de flujo entonces ya los niños el fin de semana siempre querían ir a la tienda de Samuelton porque allá les regalaban un helado pero pues detrás del helado que se comía el niño venía pues el jabón el shampoo las sábanas las escobas etcétera etcétera salían las familias enteras terminando pues terminaban haciendo mercado en la pequeña tiendita de Samuelton y al cabo de unos años unos 5 o 6 años Samuelton se vuelve uno de los mayores franquiciados de Ben Franklin de la zona y descubre en ese momento la magia dice él de los precios bajos empieza a probar con ciertos artículos de descuento y un día decide poner unos calzones literalmente que costaban creo que 2 dólares con 50 la unidad decide poner unas cajas enormes de calzones a la entrada de su tienda por un dólar era un calzón digamos por debajo del costo y el tipo lo que hace es vender calzones a dos manos atrajo pues a todas las mujeres del pueblo que llegaron a la tienda de Samuelton a comprar calzones de un dólar y detrás del calzón pues venía el mercado entero y se dio cuenta de la maravilla que había detrás de los productos en descuento de los productos de precios bajos y piensen que hoy en día estamos en el 2020 hoy en día en todas partes vemos productos en descuento pero parémonos en 1950 donde los retailers estaban acostumbrados a márgenes del 100 150% es decir si una crema de dientes les costaba 100 pesos la vendían en 200 si un shampoo les costaba 50 la vendían en 100 etc Samuelton empieza a prohibir ese tipo de márgenes en sus tiendas y empieza a marginar máximo máximo el 30% y eso le permitió a Samuelton crear un voz a voz impresionante todo el mundo empezó a identificar a las tiendas de Samuelton como las tiendas de los grandes descuentos pero resulta que los señores de Ben Franklin se empezaron a emberracar con él empezaron a decir oiga viejo se está saliendo el libreto está vendiendo por debajo de los márgenes a los que nosotros estamos acostumbrados y empezó esa pelea con Ben Franklin porque Samuelton decía oiga pero es que los bajos márgenes los podemos compensar con el volumen de ventas era una formulita muy sencilla bajos márgenes altas ventas eso en el largo plazo nos da para compensar ese bajo margen y generar al final más utilidades que era de lo que se trataba el negocio y esa pelea se volvió insostenible hasta que Samuelton decide como se dice coloquialmente partir cobijas con sus anteriores franquicias como franquiciado y decide crear sus tiendas propias que las llamó Walmart la primera tienda Walmart nace en un pueblo de Arkansas llamado Rogers y en ese pueblo también pequeño creo que era de 15 o 20 mil habitantes Samuelton funda su primera tienda Walmart en 1962 y ahora si era las reglas de Samuelton porque desde el primer día Samuelton dijo me voy a enfocar en tener los precios más bajos del mercado y eso le permitía a Samuelton una cosa muy importante gastar muy poco en mercadeo porque su mercadeo era el voz a voz de la misma gente que iba a la tienda y se sorprendía con los precios que encontraba por eso Samuelton era el tipo más amarrado de Roger Arkansas y cada vez que hacía un viaje lo hacían en un ramada inn en el hotel más barato en el motel más barato de la zona se metían 3 o 4 o 5 empleados en un motel en colchonetas comían y almorzaban en Taco Bell de un dólar y en McDonald's de un dólar y no gastaban un solo peso porque él tenía una filosofía muy clara cualquier peso que nos ahorremos es un peso que le podemos cualquier dólar que nos ahorremos es un dólar que le podemos trasladar a nuestros clientes y por eso desde ese momento Samuelton empieza a crear la cultura Walmart y que era la cultura Walmart era una cultura basada en unos principios fundamentales el primero y ya lo dije precios bajos precios bajos él quería transmitirle todos los descuentos posibles a sus clientes el segundo dejar trabajar a sus empleados y esta fue una de las cosas más innovadoras que hizo Samuelton en su empresa y es que convirtió en socios en accionistas de sus tiendas a cada uno de los gerentes generales de la tienda piensen nuevamente en la época estamos hablando de 1962 nadie absolutamente ningún empresario le daba participación a sus empleados dentro de su negocio Samuelton fue el primero en empezar a hablar de las famosas stock options en su compañía hoy en día es bien sabido que las grandes empresas y los empleados de las grandes empresas tienen participación dentro de las empresas es parte digamos de la filosofía del capitalismo hoy en día pero en 1960 es decir 60 años atrás esto no era parte de la forma como se hacían negocios por eso Samuelton fue el primero en pensar en que sus empleados los quería hacer parte también del negocio y eso fue una idea supremamente innovadora y que le funcionó bastante para el tercer pilar de su cultura que era mantener motivada a la gente mantener motivada a la gente y agradecerle por el trabajo que hacían todos los días y Samuelton tenía una cosa de su cultura y es que todos los sábados reunía a todos los gerentes de la zona para ese entonces ya empezó a tener unas 10 o 15 tiendas reunía a los 15 gerentes y a los empleados de la zona en lo que se llamaba el comité del sábado y el comité del sábado no era otra cosa que sentarse a ver las estrategias los productos los precios digamos lo que hace cualquier otra compañía pero ese comité del sábado de Walmart era literalmente una fiesta entonces el man contrataba recreacionistas entonces dame la W W dame la A A dame la L que dice Walmart y que es lo más importante el cliente y entonces era todo el mundo saltando y bailando era literalmente un show el sábado y desde eso Samuelson dice al que no le guste trabajar el sábado no debería trabajar en la industria del retail porque el día sábado es el día que más se vende entonces aquel personaje o aquella persona mujer, hombre que no le guste trabajar los sábados no se meta a trabajar en retail porque en retail los sábados tenés que estar ahí en tus tiendas con el cliente vendiendo jabón vendiendo shampoo hablando con la gente estando ahí en la jugada y literalmente se vuelve el evento más importante de la semana la reunión de los sábados y otra parte de la cultura de Walmart era la obsesión por la competencia Samuelson era enfermo literal por rastrear a su competencia él se iba a todas las tiendas en ese momento de Kmart de Kroger's de Sears de JCPenney todos estos retailers que entre comillas competían con él aunque él era chiquitico todavía se metía a las tiendas a escribir los precios a ver cómo estaban puestos un poco lo que hacían JCPenney cuando empezó a trabajar hoy lo hacía para Walmart y decidió en ese momento cuando empieza a crecer comprar un avión pero dice su hermano que era su principal socio esta vaina no era un avión era un literalmente una lata de galletas era un tarro de galletas era una vaina que a duras penas volaba y la familia Samuelson siempre dijo Sam se va a matar en un accidente de avión porque esa vaina vuela por obra y gracia del Espíritu Santo era un avión destartalado que el man consiguió por allá en un remate pero el tipo le encantaba pilotear e hizo un curso de piloto y el personaje cogía su avión y literalmente volaba por todo Arkansas Oklahoma Missouri buscando lugares donde iba a poner sus próximas tiendas así fue como Samuelson hacía literalmente el real estate o la finca raíz de su compañía se montaba con su hermano con su hermano y se ponían a volar por toda la zona y decían uy allá hay un lote aterricemos aterrizaban el avión no sé cómo y no sé dónde pero la aterrizaban y se iban a averiguar quién era el dueño de ese predio y con ese dueño firmaban contratos a 99 años y pa ahí ponían un Walmart y así sucesivamente ya cuando la cosa se creció obviamente este se volvió un medio de transporte predilecto de Samuelson para ir a visitar las tiendas estamos hablando que para el año 1968 Samuelson tenía alrededor de 20 tiendas y el tipo literalmente se la pasaba visitando tiendas pero ya no podía coger su carro y demorarse 5 horas sino cogía su avión y las visitaba todas las tiendas en cuestión de una semana y parémonos en 1969 cuando la compañía empieza a tener crecimientos importantes y empiezan a pensar en sacar la empresa a bolsa por primera vez hubo un banquero de inversión de la zona que le dijo oiga Sam usted tiene una empresa lo suficientemente robusta como para que usted la saque al mercado de valores venda acciones de su compañía y a Samuelson le sonó la idea por dos razones principales la primera estaba endeudado hasta la cabeza el tipo tenía deudas todas las del mundo porque su negocio lo había crecido a punta de deuda ya no sólo con el suegro sino con algunos bancos y algunos amigos que le habían prestado para seguir creciendo y lo segundo porque él decía es una oportunidad para conseguir capital y crecer mi negocio entonces estos banqueros como todo proceso de banca de inversión le hacen una valoración de la empresa y se van en lo que se llama en banca de inversión de road show es decir en una gira por todos los bancos y fondos de pensiones y fondos de capital etcétera y se van a Wall Street en Nueva York a venderle a sus fondos a Walmart a contarles qué era Walmart imagínense ustedes estos banqueros de Nueva York ¿no? ultra arrogantes encorbatados de Wall Street ¿no? y unos tipos diciéndole venga es que yo soy Sam Walton de Benton Villa Arcanza venga qué carajos es Benton Villa Arcanza saben a dónde queda que vende usted en sus tiendas fue muy difícil vender el negocio pero al final el IPO o la salida a bolsa de Walmart fue bastante exitosa al final la compañía se terminó vendiendo bastante bien y además súmenle a eso que muchos de los empleados de Walmart ya tenían acciones de la compañía entonces y muchos de los empleados quisieron comprar acciones de la empresa Sam Walton también se dedicó no sólo a venderle su empresa a los banqueros de Wall Street sino a sus propios empleados empezó a decirles a los empleados compren acciones de esta compañía que vamos a salir a bolsa y en un libro hay una parte muy bonita que dice uno de los ex empleados de Walmart dice en su momento yo no tenía ni idea que era una bolsa de valores como así que un stock una acción de Walmart como así que yo podía ser parte del crecimiento de la compañía como que no entendían que era esa vaina pero dice el empleado yo no sabía que era el mercado de valores yo no sabía que era salir a bolsa pero yo sí sabía el deseo y las ganas de Sam Walton de salir adelante y convertir esto en una compañía grande importante y poderosa y por eso fue que compré acciones de Walmart y no sólo ese empleado sino muchos de los empleados de Walmart compraron acciones y de esa manera Walmart hace una salida a bolsa bastante exitosa y viene lo que se conoce como la era dorada de la compañía la era dorada de Sam Walton y la era dorada de Walmart que fue de 1970 que salen a bolsa el primero de octubre de 1970 hasta los años 88 casi 90 que logró Walmart en cerca de 20 años logró pasar de 15 o 19 19 tiendas perdón que tenían antes de que la compañía saliera a bolsa llegaron a tener llegaron a tener 1.528 tiendas de 19 en 20 años llegaron a tener 1.528 tiendas llegaron a facturar 26 mil millones de dólares Sam Walton Sam Walton el día que salió a bolsa el día que salió a bolsa la compañía vuelvo y repito tenía 19 tiendas el día que Sam Walton escribe su libro en el momento en que Sam Walton escribe su libro en 1992 Walmart tenía 1.528 tiendas en muchas regiones y en muchas zonas y ciudades del país y pasó de facturar 32 mil dólares 32 mil dólares a 26 mil millones de dólares al cabo de 20 años por eso les digo imagínense esas personas que compraron acciones de Walmart en el año 1970 y lograron esperarse y le jugaron a largo plazo de la compañía y Sam Walton tenía unos dichos importantísimos y decía mire detesto ese mundo de Wall Street porque es un mundo cortoplacista a morir y a mí me pedían todo el tiempo que fuera a venderle Walmart a los a los banqueros de Wall Street que fuera y les contara nuestras proyecciones que fuera y les contara lo que estamos haciendo que fuera y les contara los planes que teníamos en Walmart y para mí eso era una perdedera de tiempo decía Sam Walton porque yo prefería gastar mi tiempo con el cliente preguntándole qué quería qué necesitaba qué le gustaba de nuestras tiendas qué descuentos podíamos tener negociando con proveedores estratégicos yo no quería pasar mi tiempo con banqueros de Wall Street vendiéndole mi acción yo lo que sí tenía claro es que en la medida en que a mi compañía le fuera bien a la acción de mi compañía le iba a ir bien entonces yo no tenía nada que estar haciendo en Nueva York vendiendo mi acción yo lo que tenía era que estar trabajando en mi tienda con mis clientes con mis empleados revisando los productos revisando las estanterías revisando los precios porque de esa manera es que Walmart iba a ser una gran compañía y ese es el legado realmente que nos deja Samuel Alton como empresario porque Samuel Alton murió en 1992 o sea hace más de hace cerca de 30 años sí en 1992 y en 1992 escribió este libro con los principios de este libro y fíjense que Samuel Alton no pudo ver lo que es Walmart hoy en día pero sin duda yo creo que estaría muy orgulloso de lo que es su compañía hoy en día Samuel Alton dejó una empresa repito con 1528 tiendas en 1992 y les voy a leer unas cifras para que se vayan para atrás lo que es Walmart la empresa de este señor hoy en día 11.500 tiendas alrededor del mundo tiene tiendas en todo Estados Unidos en África en Europa en Asia son muy fuertes en México y son muy fuertes en Centroamérica 11.500 tiendas repito Samuel Alton la entregó con 1528 hoy son más de 11.500 tiendas para el año 2004 oigan esta cifra año 2005 más o menos el objetivo de Walmart era abrir una tienda al día una tienda al día es decir 365 tiendas en el año era el objetivo de Walmart en ese entonces 2.2 millones de colaboradores o empleados o asociados como dice como lo llamaba Samuel Alton Walmart es hoy uno de los mayores empleadores del mundo 2.2 millones de personas imagínense lo que es son 2.2 millones de personas eso es qué sé yo la población de Cartagena creo que son un millón de personas es como si el tipo empleara a toda la gente de Cartagena y Barranquilla más o menos para que ustedes se den una idea 519 mil millones en ventas en el 2020 o sea 519 billones en inglés 519 mil millones de dólares en ventas una capitalización bursátil es decir un valor que le da el mercado a la compañía de 410 mil millones de dólares hoy Walmart vale 410 mil millones de dólares pensemos que Walmart empezó con un préstamo del suegro de Sam Walton de 20 mil dólares hoy la empresa vale 410 mil millones de dólares y además la acción que salió al mercado en 15 dólares hoy está la revisé el viernes cerró en 144 dólares si no estoy mal aunque pues toca tener en cuenta que ellos han hecho varios lo que se conoce como stock splits no me quiero poner muy técnico de que es un stock split pero básicamente cuando una acción ya se pone muy alta lo que hacen las empresas es partirla a la mitad o partirla en cuatro para que más personas puedan tener acceso a esa acción pero en resumidas cuentas lo que el legado por lo menos económico de lo que es hoy Walmart es que es una compañía que nació en un pueblo recóndicto de Estados Unidos en Rogers, Arkansas y hoy en día pues la familia Walmart la familia Walton perdón es una de las familias más ricas del mundo Sam Walton dejó cuatro hijos tres hombres dos de ellos trabajan en la compañía y son asesores y hacen parte de la junta directiva uno tiene un negocio totalmente aparte y la mujer trabajó por un tiempo su hija trabajó por un tiempo en Walmart pero hoy se dedica a temas más como de emprendimientos sociales y tiene un fondo de inversión pero eso es Walmart hoy en día esa es la historia de Sam Walton eso es lo que nos deja ese es el legado realmente un libro espectacular un libro de la historia de una persona totalmente frugal que nació digamos un hijo de clase media baja en Estados Unidos y logra ser uno de los hombres o si no el hombre en su momento más rico del planeta y a mí me hubiera encantado ver una pelea una competencia entre Jeff Bezos fundador de Amazon y Sam Walton fundador de Walmart Sam Walton era competitivo hasta el tuétano Sam Walton nació para ganar y Sam Walton estoy seguro que algo hubiera hecho en vida para combatir y darle la pelea de frente a este gigante del comercio electrónico que es Jeff Bezos hoy y por supuesto pues a Sam Walton le habrá encantado ver lo que está pasando hoy con su empresa y deja un legado impresionante y hoy la familia Walton mantiene creo que el 61% o 65% todavía de las acciones de la compañía ha logrado lo que él digamos tanto le preocupaba de sus hijos y sus nietos y era dejar un legado de oiga sí somos la familia más rica del mundo pero sin duda esto se creó no por dinero sino para ser una gran compañía una compañía que dejara un legado que generara empleo que creara impacto y al final del libro y se los voy a leer rápidamente Sam Walton nos deja un regalazo porque son sus 10 reglas para crear y fundar un emprendimiento exitoso se las leo lápiz y papel tomen nota regla número 1 comprometerse con su negocio crean en su negocio más que nadie en el mundo si ustedes no creen en su propio negocio nadie más va a creer por ustedes regla número 2 comparte tus utilidades con tus empleados y tus asociados impúlsalos a que tengan un porcentaje de tu compañía obviamente pues esto es más fácil cuando uno es una empresa que cotiza en bolsa pero básicamente él también compartía repartía utilidades con sus empleados punto número 3 motivar al equipo supremamente importante y lo demostraba en sus en sus reuniones de los sábados era literalmente una fiesta de motivación a todo su equipo de trabajo cuatro comunique lo que más pueda sobre el negocio a su equipo de trabajo y esto me hacen pensar en la historia de la semana pasada de Toms y de Zappos de cómo ese principio de transparencia de contarle a la gente realmente de lo que de lo que estamos haciendo comunicarle al equipo ser transparentes con lo que estamos haciendo con lo que vendemos con las utilidades que generamos con nuestros planes a futuro con tener una visión cinco aprecie y de las gracias por lo que su equipo hace por su negocio importantísimo era una persona supremamente humana con un carisma y una empatía increíble con todos sus colaboradores y por eso para él era importantísimo siempre estarle dando las gracias a la gente que le estaba ayudando a crear ese imperio seis y muy importante también para él celebrar las victorias pasarla bien disfrutar de las victorias del negocio digamos él era un enfermo workaholic por el trabajo pero también celebraba las victorias y cada vez que lograban un gran negocio cada vez que lograban las victorias con el resto de su equipo número siete escuche a todo el mundo en su compañía sobre todo aquellos que tienen contacto directo con el cliente importantísimo samuelton decía las personas de la caja por ejemplo las personas que están en los pasillos de las tiendas que tienen contacto permanente con el cliente esas personas son muchas veces las que más saben del mismo negocio él se sentaba horas y horas y horas a escuchar a sus empleados a sacarles ideas y a compartir esas ideas con el resto de su equipo número ocho exceda las expectativas de su cliente clarísimo él siempre trabajó por el cliente siempre puso al cliente en el centro y por eso decía yo soy así de amarrado y así detenido y así de lichigo como decimos en Colombia porque todos esos dólares que me ahorro se los quiero trasladar a mi cliente final y esto tiene mucho que ver con el punto número nueve y es controle sus gastos más que su competencia y esto me hace recordar un libro que leí que se llama Dream Big que es la historia de 3G Capital el fondo brasilero y que tiene una cultura similar con respecto a los gastos en las compañías que compran y Jorge Pablo Liman el brasilero que es dueño de 3G Capital tiene un dicho muy chévere y muy chistoso además que dice que los costos son como las uñas que hay que cortarlas todas las semanas así como uno se corta las uñas todas las semanas uno debería cortar los costos de su compañía todas las semanas es un poco este mismo principio número nueve Samuel y diez nada de contracorriente hay una altísima probabilidad de ser exitoso haciendo lo opuesto a lo que todo el mundo hace por eso cuando él se inventó este tema de los precios competitivos y los precios de descuento era una idea supremamente revolucionaria que iba en contra de los altos márgenes que manejaba su industria pero él nadó contracorriente él sabía que si era capaz de hacer algo distinto a los demás iba a poder ganar esa competencia y para él como todo en la vida era un juego y era un juego que siempre jugaba para ganar ahí lo tienen la historia de Sam Walton fundador de Walmart espero les haya gustado espero la hayan disfrutado y espero como siempre que lean el libro es una historia fascinante y si no tienen para leer el libro hay tiempo para leer el libro échense el audiolibro también está en youtube échense videos de Sam Walton del legado de Sam Walton porque sin duda es una historia fascinante una historia que a todos los que nos gusta el emprendimiento los negocios la economía etcétera etcétera es mucho lo que le podemos aprender a este gran empresario un empresario que dejó huella que creó una de las más grandes compañías de toda la historia y que su familia sus hijos y sus nietos siguen dejando un legado muy muy grande como siempre muchísimas gracias por conectarse todos los domingos seguimos con nuestra meta de este año un libro a la semana recuerden esa pobre estadística en latinoamérica el latinoamericano lee menos de un libro al año al año por eso nosotros tenemos que romper ese ciclo romper ese círculo vicioso de no leer y copiar ese gran hábito de los grandes empresarios y emprendedoras del mundo que leen y se devoran libros revistas artículos todos los días de su vida así que seguimos con esa meta de compartir una gran historia de traerles a ustedes buenos libros con esa meta de leer un libro al año y repito la frase de siempre de Naval Ravikant lee lo que amas hasta que te enamores de la lectura es la mejor forma de enamorarse de la lectura ahí los dejo no los trasnocho más a ver el Super Bowl que gane Tom Brady y nos vemos el próximo domingo con una nueva historia acá en Club de Lectura de mis propias finanzas un abrazo para todos y una feliz noche muchísimas gracias chau chau